Saludaré este día con amor en mi corazón Porque este es el secreto más grande del éxito en todas las empresas La fuerza muscular podrá partir un escudo y aún destruir la vida Pero solo el poder invisible del amor puede abrir el corazón del hombre Y hasta que no domine este arte, no seré más que un vendedor ambulante en el mercado Haré del amor mi arma más poderosa y nadie a quien yo visite podrá defenderse de su fuerza Podrán contradecir mi razonamiento, podrán desconfiar de mis discursos Podrán desaprobar mi manera de vestir, podrán rechazar mi rostro Y hasta podrán sospechar de mis ofertas especiales Sin embargo, mi amor les derretirá el corazón Al igual que el sol, cuyos rayos se entibian la más fría arcilla Saludaré este día con amor en mi corazón ¿Y cómo lo haré? De aquí en adelante contemplaré todas las cosas con amor Y naceré de nuevo Amaré al sol porque me calienta los huesos Pero también amaré la lluvia porque purifica mi espíritu Amaré la luz porque me señala el camino Pero también amaré la oscuridad porque me enseña las estrellas Acogeré la felicidad porque engrandece mi corazón Pero también soportaré la tristeza porque descubre mi alma Reconoceré la recompensa porque constituye mi pago Pero también daré acogida a los obstáculos Porque constituyen para mí un desafío Saludaré este día con amor en mi corazón ¿Y cómo hablaré? Elogiaré a mis enemigos y se convertirán en mis amigos Animaré a mis amigos y se volverán mis hermanos Ahondaré siempre en busca de razones para elogiar Nunca me allanaré a buscar excusas para el chisme Cuando sienta la tentación de criticar Me morderé la lengua Cuando me sienta inspirado a elogiar Lo proclamaré a los cuatro vientos No sucede que los pájaros, el viento, el mar y la naturaleza toda Hablan con la música de la alabanza para su creador No puedo acaso hablar con la misma música a sus hijos De aquí en adelante recordaré este secreto Que cambiará mi vida Saludaré este día con amor en mi corazón ¿Y cómo procederé? Amaré a todas las clases de hombres Porque cada uno tiene cualidades dignas de ser admiradas Aunque quizá estén ocultas Derribaré la muralla de sospecha y de odio Que han construido alrededor de sus corazones Y en su lugar edificaré puentes Para llegar a sus almas Amaré al que tiene ambiciones Porque podrá inspirarme Amaré a los que han fracasado Porque pueden enseñarme Amaré a los reyes Porque son solo humanos Amaré a los humildes Porque son divinos Amaré a los ricos Porque sufren la soledad Amaré a los pobres Porque son tantos Amaré a los jóvenes Por la fe con que se aferran Amaré a los ancianos Por la sabiduría que comparten Amaré a los hermosos Por sus ojos de tristeza Amaré a los feos Por sus almas Saturadas de paz No olvides suscribirte a mi canal Y aquí te dejo cuatro vídeos más Para que puedas disfrutar De nuestros grandes autores No olvides suscribirte a mi canal